Fíjate que en el grupo hay mucha alegría, mucha felicidad, nos planteamos estos objetivos, la verdad, aunque en un momento los vimos muy lejos, gracias a Dios, nos supimos entregar a él, supimos entregarle cada partido a él, sabíamos que él nos podía ayudar, también nos comprometimos como compañeros, pusimos el hombro al lado del otro y cada quien daba su máximo esfuerzo por el de la derecha y por el de la izquierda y eso nos sacó adelante, yo creo que fue algo que se mostró tanto en la cancha como afuera, el entrenamiento, en el vestidor, las concentraciones, no sabes, hay una hermandad muy grande y eso fue lo que nos sacó a flote, la verdad, el convencimiento, el fútbol, Dios, todo, todo salió a nuestro favor y obviamente estamos muy felices, se consiguió el objetivo que era la salvación la semana pasada, hoy concretamos el de la liguilla que era consecuencia de, y bueno, ahora vamos a disfrutar lo que viene que está muy seguro que vamos a ser un gran rival contendiente al título. Vamos a ir paso a paso, pero siempre con la mira puesta en la final, en ser campeones, ser nosotros quienes levanten ese trofeo y pelearle a San Luis por ese campeón de ascenso, nosotros no tenemos límite, como se los comenté a medio torneo, las cosas no iban bien, pero el equipo no tenía límite, no tiene techo y vamos a seguir por el mismo camino esforzándonos, partido a partido, eso es muy cierto, pero sin quitar de nuestra mente el objetivo final, que es levantar los dos trofeos. Ahora ven un estadio lleno nuevamente aquí en el Iturralde, ¿qué emociones tienen ustedes que están dentro del terreno de juego y lo viven con más intensidad? Sí, es importante tener a la afición de nuestro lado, tenerlos aquí cada día de partido, eso es un aliento más, son un jugador importante para nosotros, son quienes nos impulsan a dar cada vez lo mejor, cuando uno a veces no tiene fuerza, voltea, escucha a la gente y la verdad que te llena de energía y te hace poder sacar ese extra que todo jugador necesita. Llevas poco tiempo aquí en Venados, pero vemos que eres uno de los jugadores que más corre, que más siente la camiseta, ¿qué puedes decir a la institución en este torneo que has hecho nada más con ellos? La verdad que estoy feliz, estoy agradecido, Venados me abrió las puertas y me recibió de gran manera, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionado de estar acá, estoy muy contento, yo desde que vine, desde que supe el interés, quise venir y no quise venir solo para un torneo, solo para seis meses, yo quiero estar aquí mucho tiempo, yo quiero ser parte de la historia positiva de los Venados, quiero estar en los primeros planos con este equipo y formar parte de esta gran historia. Por último, una pregunta que creo que todos van a tener, el cabello, quiero preguntarte, ya vimos a Torres y Val, con ese color de cabello, ¿puedes contarnos un poco la historia? Bueno, la historia de este cabello es, pues como viste, Torres y yo lo tenemos ahora, pero es un propósito que teníamos una vez logrando la salvación, lo logramos y pues teníamos que cumplir, ¿no? Tú sabes que cuando uno entrega la palabra tiene que cumplir y bueno, son cosas que son chiquitas y pareciera que no, pero suman en el grupo, suman en el ambiente y todos estamos unidos, todos tenemos, como te digo, una gran hermandad y volvamos por el mismo camino, bueno, ojalá que se unan más ahora con la clasificación a la liguilla, que haya más pelos pintados.